Y seguimos gozando del talento y la calidad de María Inga y gracias a Mundo Musical, ¡Blenza! Amarillito, amarillito, ¿por qué ya estarás amarillando? Amarillito, amarillito, ¿por qué ya estarás amarillando? Amarillito, como yo no me amarillo a pesar que sufro por todo Amarillito, como yo no me amarillo a pesar que sufro por todo Yo te canto, yo te bailo, que tú no me dices nada Yo te canto, yo te bailo, que tú no me dices nada Corazón de piedra tienes que no sientes ni sabes querer Estas son sus canciones Que nacen de lo más profundo de su corazón Para que nunca te olvides María Inga te canta Mañana cuando esté lejos llorarás por mi cariño Mañana cuando esté lejos llorarás por mi cariño Al verme en brazos llorarás por mi cariño Al verme en brazos de otro cuando remedio ya no hay Al verme en brazos de otro cuando remedio ya no hay Te canto, te canto porque te quiero Para que mañana te acorde Te canto porque te quiero Para que mañana te acorde ¡Eso, eso, eso, eso! Recorriendo el norte, el centro y el sur Siempre originales y triunfadores Somos Mundo Musical ¡Resa! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Otra vez, otra vez! Brindando con la cervecita Y bailando con las canciones de María Inga ¡Alegando la vida! ¡Eso, bravo! ¡Ave María! ¡Eso, Clinton! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Gracias.